Esperar un año por una pieza hecha por el nicho y que cuesta un ojo de la cara es algo que pocos coleccionistas harían. Pero esta no es cualquier pieza, es una joya que pertenece a una leyenda viviente. Hablo de la Datsun Blue Bear 510 Wagon de Yumi Mai, el ex diseñador que abandonó Hot Wheels para crear su propio legado. Descubre si valió la pena esperar y pagar tanto por esta pieza en este video. ¡Viene la demencia, zizaña y fricción! Yumi Mai, un nombre reconocido en el mundo del coleccionismo de autos a escala. Trabajó como diseñador de Hot Wheels durante muchos años. Su pasión siempre ha sido por la cultura de los autos japoneses. Por eso fundó su propia compañía de autos a escala, Kaido House, para dejar un legado. La importancia de Yumi Mai en el mundo del coleccionismo de autos a escala es tal que la marca Inmission Model, una de las más premium que existen, hace un año lanzó una preventa. Nada menos que la réplica de su querida Datsun Blue Bear 510 Wagon en escala 1 en 64. Esta réplica forma parte de la coleccion Gold de Inmission Model, su línea más premium, distinguida por su empaque dorado. Su base hecha de cuero, con una placa distintiva en color dorado, que muy fácil podrías confundirla con oro. En la misma lleva el modelo del auto, Blue Bear W510. La pintura con que viene este auto es el verde OG, un tono de verde muy parecido al verde oliva, pero más suave. Y Mai ha sido propietario de esta belleza desde 2009, cuando se propuso construir algo diferente. Sintió que esta plataforma lo iba a separar de la multitud. La misma presenta todos los detalles originales, desde que Mai la compró y la trabajó desde cero. Veamos esta pieza de detalle como se merece. Empezaremos con esos pequeños detalles, que de una vez te dicen que esto no es un minijete cualquiera. Mira sus líneas a los costados, acompañados del círculo en blanco con el número cero. En la puerta trasera de pasajeros dice Imae Kasokusha. Este es el nombre que se le dan a las Datsun 510 Wagon en Japón, acompañado del apellido del propietario. Puedes ver que estas letras son totalmente elegibles, a pesar de lo pequeño de la escala. Diversas marcas patrocinan esta joya de auto de Junimai. Podemos notar sus tampos como NGK, Yokohama y por supuesto Kaido House. Los detalles en este auto están cuidados en todo sentido. Aprecian las luces direccionales. No son pintadas, sino piezas de cristal separadas de la carrocería. Las maniguetas de sus puertas son metálicas, simulan el cromo al igual que sus molduras. Hasta los cauchos de sus puertas se dejan notar. Ahora veamos su frente. El lead delantero que tiene este auto ha sido modificado. Le da un aspecto más deportivo. El mismo es muy característico de los autos japoneses clásicos. Es inevitable no amar sus lámparas y direccionales, y no solamente son de cristal, sino que hasta las líneas y los cristales están marcadas. Un bompero para choques cromado, con una parrilla Bluebird JDM. En su parabrisas cuenta con un tampo que dice Koyo Rat. La marca de regadores número uno en Japón para autos clásicos. Cuando vemos el maletero de este auto, podemos encontrar muchos detalles sorprendentes. Como es una cerradura en el maletero. Acompañado de la manigueta, que también está cromada. Una placa de California que dice Jun 510. Todos los plásticos negros de las luces que iluminan la placa a cada costado, están bien detallados en este auto. Y a veces el detalle de una pieza Gold de Ignition. También encontraremos lámparas de cristal, con los emblemas originales de la Datsun 510 Wawo. Bajo su carrocería se deja ver un escape en color plata y un Surikawa. Este accesorio son objetos de cueros suspendidos, que ayudan a los pasajeros en los medios de transporte en Japón a mantener el equilibrio. Su nombre viene de Suri, que significa colgado, y Kawa, que significa cuero. Esta moda se generó por los miembros Bozozuku, pastillas antisistema de Japón, que robaban los Tutsikawas y los colgaban descaradamente en los parachoques de sus autos, arrastrándolos hasta que se destruyeran o gastaran. Obviamente que es algo ilegal, y era un modo de protesta adoptando esto como un símbolo de libertad ante la presión de los oficiales por las carreras callejeras. Después de un poco de historia japonesa, regresemos a lo que nos interesa, el auto de colección. Nunca había visto algo así de brutal. Su timón es de color marrón, con radios plateados. Simulan muy bien el timón Izumi, el cual es de madera. Las llantas de goma simulan los neumáticos reales de este auto, que cuenta con unos rines SSR MK2 de 14 pulgadas, con bordes plateados y radios en color rojo. ¡Qué locura de nivel y de detalle! En algo tan diminuto, en una escala real de 1,64. Esta réplica, que salió en preventa hace aproximadamente un año, tenía un costo de 110 dólares. Su despacho demoró tanto, debido a su alto nivel de detalle. Una pieza que es fabricada con la máxima precisión posible, para capturar todos los detalles del auto real, como pudiste apreciar en este video. Mira el nivel de detalle en una pieza en escala 1,64 real. Comparala con una Hot Wheels. Si deseas hacerte con una pieza de estas para tu colección, te cuento que los precios de reventa alcanzan los 150 a 250 dólares o más. Para finalizar este video, te quiero hacer una pregunta a ti, amigo coleccionista. Déjame en los comentarios si hubieras esperado y pagado tanto por esta guapo. Esa retroalimentación para mí es súper importante. Nos vemos en un próximo video. Se les quiere de gratis, su amigo Barulaco.